Eso es lo que más nos pasa es lo que nos hizo todo, ¿verdad? Ajá. Ahí hay flores. Ay, déjeme que me traigan flores amarillas. Tráiganme flores amarillas. Las flores que trae la peña. Las flores amarillas son flores de muerte amarillas. Para el difunto, Roberto. Para el difunto muerto, vaya. Entonces seguimos. Llegamos. Por acá vive el... Tráiganme flores. Flores amarillas. No vamos a entrar. Mirá de cuánto... La olla y el trebe y leña no hay flores amarillas. Y este callejón va poniendo los baldizones. Ah. Por todo, aquí pasamos, ahora andamos vendiendo una. Sí, santo, por Dios, dijo la red. Este, va, entonces. Llegamos. Como dos días antes de que entrara el canal anduvimos vendiendo nosotros y vinimos aquí. Ah. Imagínense, yo sea todo orgulloso. Así de ahí está. Nada que ver. Vayan ahí. Este, Vane. ¿Va a ayudarle a traer la olla? ¿Va a ayudarle a traer la olla? Miren, yo. ¿Lleva fósforo? Sí, llevo un fósforo. El que los quedó aquel día. Sí, como aquel día. Y si hoy no podamos, ¿cómo? Seguimos, mi gente. Recuerden que andamos en una caminata que vamos rumbo a un río. Un río hermoso que se llama El Diamante. ¡Una para mí! ¡Ay, no! ¿Qué dicha, jo? ¡Una para mí! ¡Para mí! Esas flores son de muerto, niña. Son de muerto. Son de muerto todavía. ¿Por qué de muerto? Son de muerto. Echan un chiquillito, algo raro. Ha muerto. Eso es lo de mel. Huelen a muerto. No, no ha ido usted así, que les pido. Son bonitas, pero, o sea... Pero en el palo. En el palo. Están puestas. En el chantujo. Y la leña. Huelen rico. Huelen a miel. Ay, que estas son de otras más sonrisa. ¿Y la leña? ¿No íbamos a llevar? Bye. Bye. Vamos, Rafa. ¿Qué? Mejor lo rajamos las mujeres. ¿Entramos entonces? Ah, pues vamos para adentro. Francisco, ¿qué es? Con su permiso, Dios. Ahí está su mamá. Sí, ahí está. Santo, por Dios. ¿Y me voy con la maya otra vez? Una más grandecita, que esa no tiene. También la puedo apelariciar. Creo que nos va a caber ahí, mucha. Un poquito. Es lo chiquito, ¿por qué no se lleva esa grande? Pues le medimos en abajo. ¿Que los enseñe ella? Claro. Va, entonces, pues, vamos a entrar, ya que, pues, ya que insisten que uno de entre, ¿verdad? Mira, qué chula. Chula, miren. Mira las flores todas. Es que estos no son de muar, pero estos no son de muar. Estas son de viva. Sí, poro, está gorda. Sí, poro, está gorda. Bien chula. ¡Rere! ¡Una vaca amarilla! ¡Rere! ¡Rere! Vaya a rajar leña, po. Ragen leña. Ella tiene una vaca lechera. Tengo una vaca lechera, sí, hombre. Respeten. Sí. no es una vaca cualquier ay esos racimos de guinio buenos días viejo vengo vigiando miren que chula de belleza buenos días con permiso que ya nos metimos miren que bonito aquí tienen flores, yo no tengo ni una en la casa chula si y lo que más me ha gustado es esto este está rico miren ya poquito le falta este está más chulo este también bonito como el porte de la vana que grande no, si está grande y bien limpita bien limpita las tienen y al lado de la casa también hay papaya como está el palo de papay miren que chula dichas no cortan las flores las flores se ven bonitas en las matas son de traveseando si a mi me gusta que el palito también de las flores este este chiquito este miren que lindo si no lo he de que chula matas lo han echado todavía si tienen bien bonito esta gente acá de veras en la casa mando yo son mentiras vaya pues entonces cuando no está mi mujer eso sí que puede ser mire está bien blandito el palo si si hombre mire ve si eso como que está yute lo que pasa es que ella tiene fuerza le dicen a la muchacha dele hija aguas es mejor ver acabar que haber echado eso sí es cierto necesita ayuda usted hay ya francisco que no cuesta ganas sin pena pero dice que no puede rajarle sin pena sin vergüenza pero el hombre dice que ha rajado un lecho con eso va el trocito va a salir claro yo le pregunté si quería ayuda pero me dijo que no se considera Sansón muchachos acostumbrada rajarle cuando no se acostumbra a rajarle no le está malo palito guangochero no como alguien por ahí no volteando a ver a nadie y volteándola de a francisco no mencionan los nombres no mencionan los nombres rebeca pero miramos lo tenemos enfrente la cachucha de la mauda me gusta más a mí es que se me olvidó un poco de costumbre para que guarde racitas el otro año vaya ahí lo rajoy que lo amara a francisco porque francisco no puede rajarle permítame permítame la guitarra dile permítame la si verdad se lo guarde porque se me dijo que yo nada corta las flores más las son no no así como usa esa para querer trasplantear se lleva un cojo rebeca también echan semillas si las semillas yo te lo pongo está tierna dale la pita ay ya he hecho pero está tierna hágale mi amor envuélvalo ¿sabe cómo enrollar o le enseñamos a enrollarla? yo así puedo mamita yo que le quería enseñar mi amor chulo de precioso usted demasiado está pasando si lo amo ya le cayó mal papá se le nota y como va a creer que siempre me ando diciendo que le caigo mal y después me dice desgraciada hoy no me quiere hablar y entonces pues yo creo que lo amo cascuda dígale jacuna matata pasen en los otros leyes yo creo que bruta cantáselo y yo no hubiera dicho vea 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 cantáselo venir la mejica dígale vea el mono del jacuna matata mauda no le vino pumba allá lo vienes que le mandaba saludos soque francisco soque bien haga cuenta que está tocando la yes ay si para que para que ay dios guarde mejor haga cuenta que soque a la red a la mauda ay mire que lindo lo dejo ya ve que si ay por lo amo yo algo flojito que lo pego ay dios que miedo rebeca te llevas la soda porque demasiado 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 carga y la voy ah y la voy se lo echa regañando esa pues si no dijo vea no lo más grande que tiene no tiene otra si dice que no es que es muy grande que está tenemos una jugada pero está es es perol este pero no son de las joyas así es que llevamos un un pollote grande y medio casi cojo el pollo va a agarrar más de la mitad si está en buena condición te déla y la vamos a llenar ah ah vaya esa está buena si esa está buena esa si esta como está no me preocupes si así así es la que ocupamos vamos a llenarla así de que este ajá francis está bien bueno bueno entonces nos vamos a quedar acá esperando verdad porque este viene andan evangelizando vaya entonces pues miren que bonito tiene el jardín y Dalia verdad no lo habíamos enseñado no habíamos dicho que era este el jardín de ella y Dalia se anda escondiendo ya vieron del sol ah yo pensaba que de los suscriptores si solo se miran las flores son solo para verlas no para molestarlas nada vaya entonces quedamos por acá nos vemos en un próximo video siga con nosotros porque nosotros seguimos con ustedes así es de que prosiga para ver hasta donde vamos y no nos deje medio camino verdad así es de que saludos bendiciones para todos nos miramos en un próximo bravilloso chau 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 Gracias.